Y bueno, que ya lo sabréis todos, pero sí, efectivamente, ayer el PSG caía derrotado frente al Niza, ¿vale? Yo creo que eso es algo que tiene que animar al Real Madrid, porque junto con la victoria frente al Real Sociedad, que es uno de los equipos más competitivos de esta liga y además tienen un proyecto espectacular junto con Imanol. La verdad es que han hecho un grupo muy majo en las últimas temporadas, la verdad es que están llamando mucho la atención por diferentes razones. Y además un grupo de jugadores como Jarzaba, Elisac, bueno, cuando estaba Odegaard también, no sé qué. Creo que han hecho ahí un grupo bastante majo y tienen muchas posibilidades de competir al más alto nivel. Y, como digo, junto con la derrota del PSG frente al Niza, es verdad que no estaba Mbappé, pues yo creo que tiene que darnos suficientes garantías de victoria. Es decir, garantías de decir, vamos a competir y vamos a competir bien porque lo tenemos en nuestra mano, joder. O sea, es que parece mentira que el PSG esté pinchando casi cada 2x3 en Francia, ¿vale? En su liga doméstica y luego lleguemos nosotros y como que tienen que hacer o se siente con la necesidad de hacer el partido del ciclo. ¿Me entendéis? Esto es lo que más me da por saco a mí. ¿Me entendéis? O sea, es una cosa que... porque sé que el Madrid puede, coño. O sea, que el Madrid tiene piernas y oxígeno. Ya lo dijo Imanol, nos ha faltado piernas y oxígeno. Lo que sí ha tenido el Madrid. Y ya lo visteis, dominamos bien. Los tiros desde fuera del área y hay que intentarlo más. Tenemos gente con disparos de fuera del área desde la frontal, hombre. Joder, ya no es solo Asensio. Modric, Camavinga, tenemos gente. Así que, de verdad, cabeza arriba, barbilla arriba, vamos a por ellos. O sea, sin miedo. Que podemos. ¿Por qué este miedo escénico al Paris Saint-Germain? Sí, hicieron un buen partido y nosotros como el culo. Pero ya hemos aprendido la lección. Así que todo el mundo, buena actitud frente al PSG. Ya veréis cómo vamos a pasar la eliminatoria. ¡Vamos!